ahhh maldito toma vamos ven 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 toma y toma vale cabrón que ruido amigos de Youtube aquí Monster y otra vez estoy grabando un pequeño gameplay de la nueva versión de EPP EPPPP que es el humor de PCP y pues nada si me preguntaran porque se hace sin sonido porque, este juego tiene demasiadas canciones que me pueden causar problemas de copyright entonces, se los traje así sin sonido porque busqué hace una prueba de que también funcionaba no puedo creer que estoy grabando pantalla funciona más rápido con una pantalla pero aún así está funcionando muy bien con todo el grabador de pantalla lo cual es increíble porque este va a poner links de este molador que subí hace tiempo y se trababa bien feo antes y ahorita funciona bien con sonido y todo pero pues me sorprende no yo me perdí un buen tiempo que no lo había actualizado tiene la versión 0.9.1 y hace cuenta que muere 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 y pues nada que me quedé en esa versión y si estaba medio chafa y ahorita estamos en la 0.9.7 de las betas que están sacando en la en la página del desarrollador y pues está muy 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 bueno muy rápido ahora me estoy muy sorprendido la verdad que bien funciona y pues nada que quería traerse esto porque no sé o sea era así como que mucho bueno parte de 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 lo que era mi canal era de embaladores antes entonces quiero traerles un poco de eso no sé si también quieren que me aviente todo el no sé si quieren que les traiga todo el este juego o sea echármelo todo en una miniserie o algo así o nada más este esta pequeña partida el chiste es que quería probar el emulador aquí en vídeo con ustedes para que vean un poco cómo funciona el es gratis en la play store así que no hay problemas de que piratería y nada de eso y pues como pueden ver está funcionando perfecto se preguntarán por qué hoja no muere o no es porque estamos en moestán entrenando para agarrar un poco de práctica y tiene mucho que no juega a este juego y que está haciendo a strongs bueno no morir de hecho pero bueno la idea es que queremos que funciona perfecto por ciento no más tengo si no me equivoco en tres juegos dos juegos tiene más extraño creo que los borre no porque de espacio de montarano juegos del hambre pero en este juego funciona aún muchísimo mejor que el otro lo cual es por ciento no puede que tiene problemas quien tenga algunas dudas por ciento no que nada depende de los ajustes de cada juego para que se les vea bien ahora sí que no sé ustedes qué juego quieran jugar pero en mi caso estos son mis ajustes para los de Dragon Ball Z y funciona todo muy bien pueden observar así más o menos lo tengo en no un buffer de rendering frame skipping ahí depende ese es el salto de cuadros depende del dispositivo yo tengo en uno para que no salte tantos cuadros y se vea más fluido pero si se les ve lento pues si salta en cuadros puede que se trabado pero más rápido es difícil explicar eso o sea hace que se salte cuadros entonces no se ve tan fluido pero se ve más rápido yo tengo uno para que sea fluido y auto frames kit pues lo que haces es solito el emulador decide cuantos cuantos cuadros saltarse a usted le recomendaría que escojan esta opción yo no la escojo porque me parpadea depende del juego pero pero en algunos me parpadea entonces y de ahí en fuera todo lo tengo como venía como pueden ver active estas opciones que están aquí lazy texture catching y retain change textures y low quality todo eso lo que hace es que se lo juega más rápido y de ahí en fuera todo todo lo deje así o sea no le movió nada nada más desactivé el sonido y pues nada que que tengo este problema que por para algunos juegos entonces no sé creo que ya es por el friends keeping les digo no sé ustedes cómo les pase pero a mí me hace eso no aplican todos los juegos pero pero puede ser ahora sí está extraño jugar sin sin música pero pues no vamos a ver vamos a jugar un poco de arcade así ya ya tarda mucho esta vamos a escoger y muchos piensan que goku es mi favorito por lo del skin y no el skin de hecho ni siquiera es goku es simplemente un guerrero zeta entonces vamos a escoger de hecho uno de mis favoritos es broly pero está muy tosco para pelear de hecho mis favoritos para pelear en el juego son vegeta y gohan tenemos que mejor pelear y pues nada que continuamos contra goku en super cayo que ni pueden ver la fluidez o sea y se ve tan hd que entonces está increíble esto vamos a ver toma 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 que si queremos que sea un poco más rápido vamos a subir el frames keeping a 2 porque hace un poco más rápido muere 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 mierda me quedé sin ki oh maldito tengo tiempo tiempo que no jugando si le digo que perdí mucha práctica en esto pero toma y también me acuerdo más o menos como hacer los poderes que depende del juego pero si me acuerdo más o menos como hacer los poderes no estoy perdiendo el ki no vamos a matar los golpes vamos a matar los golpes porque se está cargando aquí como que la hueva no 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 pueden ver que las texturas del fondo se ven raras creo que eso es una falla no ahhh maldito toma toma ven 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 toma toma y toma vale cabrón y pues nada son dos juegos que tengo si les interesa que les pruebe algún juego pues ustedes me dirán este me funcionó muy muy bien no tengo que dejar alguna así que nada es un video breve nada más para dejarles como eh un recordatorio no que tal vez bueno no tal vez van a volver un poco lo que son los emuladores al canal eh este el de bueno aquí tengo esta carpetita especial el de drastic muchas cosas van a volver al canal que estaban pueden ver ahí la lista de emuladores gameboy gameboy advance nintendo 64 nintendo 10 super nintendo eh playstation 1 neo geo que son las maquinitas ppsp drastic y gameboy color el de dolphin es para juegos de gamecube pero se ve muy lento así que si no lo cuento porque aparte no tengo juegos de gamecube ahorita los borre porque esta se vean lentos por empezar y mmm osea pesan como 4 gigas los juegos de wii entonces no tengo que borrarlos porque pues no tengo tanto espacio y pues nada eh para quien se pregunte que me lo preguntan mucho el positivo en el que estoy grabando es la nexus 7 2012 así que por eso hay algo de lag en muchas cosas eh pero en general va bien el emulador ahorita fíjense que grabé y fue correo bien sin grabar corre aún mejor entonces totalmente recomendado se lo baja el link en la descripción de la página del desarrollador para que bajen las betas directas que le va haciendo eh porque la que esta en la playstore esta un poco atrasada es como que la oficial y en su pagina sube como que betas que le va arreglando y a veces traen cosas mas buenas que la de la tienda entonces les recomiendo totalmente esa pagina y si yo se que esto no tiene nada que ver con minecraft ni con lo usual del canal pero bueno si checan asi muy atras en mis videos bueno esto es lo que yo hacia antes de eh osea bueno jugaba a minecraft pero antes tambien hacia esto hacia varias cosas que dejé de hacer y que quiero volver a retomar y pues nada que gracias a todo por este video si les gustaron en comentar en suscribirse cualquier juego que les interese o que quieran saber ajustes bueno aquí voy a estar en la siguiente comentarios y y pues nada esto es un pequeño aviso nada mas para para probar el emulador cualquier duda que tengan sobre el emulador tambien voy a estar respondiendo en los comentarios y pues nada ahora si que gracias a todo por este video y bye